Juan Manuel Aguilera Juan Manuel Aguilera Y luego relató cómo sucedió el llamado de D'Artés, con quien no se hablaba hacía una década. Me escribió pidiendo hablar. Hace diez años no hablaba con él. Yo pensé que era algo laboral. Me dijo, eh discúlpame que te llame, pero estoy desesperado, me llegó por una fuente muy fiel que mañana Telma me va a acusar de violación. Yo me quedé duro, no sabía qué estaba pasando, relató en un móvil con crónica TV. En compañía de Sabrina Cartavia, la abogada de Telma, el actor continuó, entonces, me hace dos preguntas. Una si yo seguía en contacto con ella. A lo cual le dije que no. Y la segunda es la que me sorprendió, que da la sensación de que hay una manipulación. Porque me pregunta si recuerdo que yo hace diez años le comenté que Telma tenía fantasías con él. Eso no fue así. Yo le dije que no, que ni me acordaba hablar con él de Telma. Además no me acuerdo de una conversación de ese estilo. Ahí terminó la conversación, me pidió disculpas por meterme en este lío y cortó, agregó el actor. Juan Manuel aseguró que apenas cortó con D'Artés intentó, sin suerte, comunicarse con Telma para brindarle la información de lo sucedido, mi apoyo a ella es absoluto, fue una persona importante en mi vida y estoy anonadado. No puedo creer lo que escuché, dejó en claro. Juan Manuel Aguilera y Telma Fardín en la época en que compartieron las tiras patito feo, y, consentidos. Luego, Aguilera remarcó que durante esa gira de la obra de patito feo por distintos países de Sudamérica, en el momento en el que se habría producido la violación, no estaba de novio con Telma. Tengo mucho repudio y dolor. Tenía dieciséis años Telma. Siento repudio absoluto, expresó. Por último, Aguilera aseguró que con el llamado D'Artés intentó utilizarlo. No hay una razón para hacerme ese llamado. Acá siento que hay una manipulación. Me quiso meter un recuerdo a través de una pregunta. Un recuerdo que no existió. No podría acordarme nunca una conversación que tuve con él hace diez años. Aparte con él tenía una simple relación cordial de compañeros. ¿Cómo voy a hablar de mi ex con él? Explicó.